Hablámelo mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. ¿Cuánto tiempo sin ver un video por acá? Bastante, ha pasado algunos meses. En el último video que les subí así, hablando de tú a tú, fue contándoles que dejaba de colocarme, que dejaba de usar los borros, no vamos a decir las palabras prohibidas con respecto a la María, porque el tío de YouTube se pone demasiado delicado. Pero ya saben a lo que me refiero, ya saben qué fue lo que les conté hace exactamente 4 meses. Se me retiraba del consumo, que lo iba a dejar de lado, si bien por un tiempo o para siempre. Y pues han surgido muchos comentarios, muchas preguntas alrededor de eso. Muchas personas, para sorpresa mía, se sintieron motivadas por esto y también están en ese proceso de dejar el consumo de María. Y pues yo felicitarlos por tomar una decisión, porque pues finalmente eso es una decisión. Y voy a entrar bastante en todas las causas que me motivaron a mí a dejar el consumo de María y también a desmentir algunas otras cosas que se han creado alrededor de este tema. Para empezar, mi decisión personal subjetiva, aplicable solo para mi caso personal, fue que yo simplemente ya no me sentía cómodo usando las flores de esta planta para eso. O sea, para el consumo mando, ¿cierto? Ojalá que no me baneen por eso. Es decir, madre, si lo repite a Blus. Entonces, ¿qué pasa? Yo le cogí fastidio a ese efecto, al efecto somnoliento, al efecto recreativo, básicamente. Ya me daba demasiada pereza, me daba mucho sueño, me desmotivaba demasiado. Aparte de que mi vida se había centrado en consumir y consumir y seguir consumiendo. Y pues como yo tengo un canal de autocultivo y una vida de cultivador, pues era aún más envolvente todo este círculo vicioso literalmente, en el cual yo me sentía atado, me sentía ya, como decir, atrapado, atrapado. Y sí, pues por eso tomé la decisión de dejarlo de lado, porque literalmente yo entendí que para mí no era el consumo de esta planta, que tal vez a ti no te pasen ese tipo de cosas, que tal vez tú no lo sientas de esa manera y que tu experiencia sea totalmente diferente. Me alegro porque yo en mis ocho años de consumidor, cada vez fui escalando y escalando y escalando, hasta el punto que llego pues a tomar esa decisión de dejar de hacerlo, dejar de usar, tú no lo quieres hacer, como te digo, aquí yo no te estoy involucrando en absolutamente nada, yo simplemente estoy contando mi experiencia personal, porque muchos de ustedes me lo preguntaron. Y también hay una serie de mitos acerca de este tema del dejar de consumir cannabis, y es bastante interesante porque pues finalmente los mitos son mentiras que se pasan de generación en generación. Y vamos a hablar de esos mitos que precisamente aquí tengo anotados. Uno de los mitos más graves, diría yo, porque es bastante grave, es que tienes que cambiar tu círculo social. Esto puede tener algo de razón si tú tuvieras círculos sociales en los cuales no te respetan a ti. Y me hago explicar con todo esto, cuando uno deja de consumir cannabis es una decisión personal, algo que solo te afecta a ti, no tiene que afectar a tus amigos, ni a tus conocidos, ni a tus familiares, nada, a ti porque tú eres el que está tomando una decisión. Y para tomar una decisión como esta, se necesita lo mismo que se necesita para tomar otra cualquier decisión en la vida, que es hará determinación. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo hago, esto no lo hago. Eso es todo lo que tú necesitas para dejar el canal. Y pues si tú, en tus círculos sociales, entre tus amigos, no respetan tus decisiones, o se mantienen burlando de ti, o te mantienen incitando, pues eso es una falta de respeto, porque finalmente tú como persona decidiste dejar de hacerlo y se lo comunicaste a ellos, ¿cierto? Porque eso es importante, comunicárselo a los amigos. Uno no puede llegar a decir, hey, ¿por qué me estás ofreciendo eso? Menos que la deje de fumar. Sin antes haberle explicado que dejaste de fumar y tus motivos, si es el caso, si no quieres compartir tus motivos, no lo hagas y ya. Pero siempre es bueno hablar y comentar los motivos, porque probablemente otra persona no ha tomado ese paso por falta de valor. Ya, cuando uno da los motivos personales, mucha gente se siente identificada y dice, a mí también me pasa eso, es que lo voy a dejar yo también. Entonces, si son sus amigos, se supone que usted debe tener confianza entre ellos para poder decirle esto y lo otro. Entonces, a mí me parece que ese mito es muy grave, porque es que imagínate vos cambiar tus círculos de amigos. Tal vez los círculos sociales de consumo, de solo consumo, de lo cual. O sea, gente que solo se encontrara para consumir y ya en un lugar determinado, pues de lo cual. Ya deja sus círculos, pues ya no vas a tener nada que hacer ahí. Pero, por ejemplo, si son tus amigos que se solían reunir, a hablar, a reírse, a jugar, a pegarse unos cañitos, y a ti te gustaba y disfrutabas de estar con ellos o disfrutabas de estar con ellos, entonces, por el hecho de que tú ya no consumas, vas a dejar de hablar con tus amigos. Eso me parece totalmente ilógico. Y más para las personas que llevamos tantos años de la vida consumiendo. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente todos nuestros círculos sociales son consumidores. A mí me parece muy chistoso, porque es que en mi círculo de amigos, todos son fumadores de todos. Y yo era también fumador hasta el día que leí de fumar. Y, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Un día les comenté a todos que ya no lo iba a hacer más y bla, bla. Y yo respetan mi postura. Que a veces estamos en las rondas hablando, porque siempre nos vemos como en una especie de círculo. Y a veces me lo pasan, me pasan un cigarrillo alegre, y me lo pasan así, me lo ofrecen. Y yo, no, acordate, acordate, porque ellos en medio de su volada se olvidan de que yo les dije que había fumado. Pero eso no quiere decir que me están incitando por pasármelo, porque ellos mismos reaccionan y ellos se lo pasan al que debe ser. Y ya está. Si son tus amigos, tú puedes tener la confianza de hablar con ellos de cualquier podcast, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo no creo que vaya a ser eso un problema. Aquí hay otro punto que quiero poner sobre la mesa, y es otro mito, que es que uno reemplaza una adicción por otra. Y eso tiene algo de verdad y algo de falsedad también. Algo de verdad, ¿por qué? Porque eventualmente, si tú dejas de consumir una sustancia a la que estabas acostumbrado durante tanto tiempo, vas a tender a buscar otra sustancia de menor o mayor aceptación moral, aceptación social o daño-beneficio. Muchas personas, cuando dejan de consumir cannabis, llegan a disfrutar del alcohol, a disfrutar de un cigarrillo, de tabaco, pero eso no quiere decir que sea una adicción, como si lo era con el cannabis, que era un uso recurrente, frecuente, diario, muy crónico, varias veces al día. Entonces, por ejemplo, a mí no me gustaba el alcohol. Ahora, y ya estoy desintoxicado del cannabis, lo disfruto más, porque pues llegan un viernes o llega un sábado, no, no quiero decir que cada viernes o cada sábado lo hago, pero entonces digo, bueno, ya no estoy fumando, pero me quiero tomar una cerveza, dos cervezas, ¿por qué no un whisky? Pues hago eso, disfruto de un whisky, disfruto de una cerveza. Y, parce, créanme que cuando uno deja de consumir, disfruta mucho más la vida. Hablo de consumir María, porque yo siento en mi experiencia personal que la María nos apaga mucho, nos bajan mucho los niveles de energía, los niveles de atención. Entonces uno está, de repente, conversando con una persona y ella le está hablando a uno y de momento uno ya le deja de parar la atención. Y uno es como, ¿qué es lo que me estabas contando, parte? Te juro que te estaba poniendo atención hasta hace como cuánto tiempo. Hasta el tiempo de atención se le olvida a uno. Es muy chistoso. Y cuando uno deja de fumar, uno disfruta más de la compañía de las personas, de los lugares, de los momentos, sin tener que usar la sustancia. Y eso es algo también muy bonito y que me he podido dar cuenta en estos cuatro meses de desintoxicación. Espero que se vaya por muchos más meses, porque la verdad es que, como les digo, le cogí perezas de efecto y me siento muy bien así. Entonces por ahí vamos cerrando ese otro mito de que uno tiene que cambiar una adicción por otra. No, eso no es la idea, eso no es nada lógico. Si quieres dejar una adicción es porque te está afectando. ¿Para qué querrías caer en otra? O sea, eso también es de mucho carácter y personalidad, porque si tú eres muy susceptible a las cosas, a los daños, a tus sentimientos, pues ahí sí yo creo que sería como más responsabilizarse de las emociones y de su salud mental y saber que es lo bueno y es lo malo para usted y para su vida. Vamos con otro mito. Tienes que dejar de cultivar María cuando dejas el consumo y yo creería que eso es uno de los mayores mitos. Y también traigo esto mucho al tema porque muchas personas creen que porque yo llevo cuatro meses sin consumir, sin fumar, estoy dejando de cultivar. Y pues no, mis parceiros, yo sigo teniendo mis plantas, yo sigo trabajando con Metro Garden Seed, sigo siendo activista canadico, aunque esté un poco lejos de este canal y de ustedes, pues quiero decirles que acá estoy de vuelta, que la idea es traer ahorita porque me quise dar unos meses de descanso, de paz, de reencontrarme consigo mismo, ¿cierto? conmigo. Y la verdad, en este encuentro conmigo me he dado cuenta de que esta es una labor que tengo que hacer, que me gusta, que me encanta hacer y que voy a seguir siendo una activista de María durante todos los años que sea posible. Sin embargo, como les he mencionado también en muchos videos, yo quisiera también traer en este canal contenido variado, contenido diferente, cosa que muestre más de lo que yo hago porque pues solamente no soy un cultivador de María. Y entonces eso responde la pregunta de que si sigo cultivando y es correctamente y rotundamente si sigo cultivando y seguiré cultivando, creo que hasta el final de mis días y la vida me lo permite. Y así no me lo permita, también. Y los invito a ustedes a que también lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué cultivar? Porque muchas veces en el cultivo encontramos una terapia y cultivar plantas y cuidar las plantas. Es una terapia por sí misma, es una terapia del amor, del compartir, de la atención porque finalmente hay que estar cuidando la planta y que estar regándola, hay que estar poniendo la atención a todos sus ciclos de vida, a que no tenga plantas, a que no tenga plagas y estamos finalmente cuidando un ser vivo que le está haciendo bien a la naturaleza, al cielo de la naturaleza porque estamos haciendo que incluso haya más producción de oxígeno cuando cultivamos más plantas. Entonces, por ese lado, súper bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque muchas personas creen que por el hecho de dejar de consumir tienen que dejar de cuidar y yo digo no, parceros, pues seguir cuidando y puede aprovechar sus cosechas de manera diferente, dándole un uso diferente al recreativo. Puede hacer un uso medicinal, puede obsequiar las flores, puede hacer un emprendimiento en base a eso. Ahí les doy algunas ideas por no mencionar más, ¿cierto? Simplemente teniendo cuidado y revisando la legislación de cada país a ver qué se puede hacer con esto. Y si no, simplemente como hobby, la verdad, es un hobby súper, súper, súper interesante, súper divertido el hecho de estar creciendo plantas productivas. Aparte, el autocultivo me da demasiadas relaciones internales porque cuando tú estás cultivando y alguien se entera ¡Ah, parce, mira, yo también cultivo! Pero mira que mi planta está así, ¿qué será lo que le está pasando? Entonces, pues les puedes enseñar. Ah, mira, parce, probablemente esto es una carencia, eso es una plaga, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¡Ah, mira, sabías que puedes podarla, el otro te regala un fertilizante, tú le regalas tu conocimiento! O sea, hay infinidad de relaciones que se pueden hacer por medio de esta planta y de su cultivo y cada vez afortunadamente son más y más y más las personas en el mundo que autocultivan estas flores entonces van a tener una comunidad muy, muy grande todo el tiempo en crecimiento para que intercambien no solo conocimientos sino también momentos y amistades, relaciones que finalmente es una de las cosas más importantes en la vida, relacionarlos y sabernos relacionar bien, ¿cierto? y disfrutar de lo que hacemos en compañía, en grupo siempre va a ser mejor y aprovecho esto para decirles que próximamente vamos a tener un chat de Telegram solo para los suscriptores más destacados del canal, para los que dejan siempre comentarios, para los que le dan like a los videos y para los que lo comparten así que si ustedes quieren estar en ese grupo de Telegram donde les voy a dar demasiados tips de autocultivo y de pronto también hacemos sorteos de insumos para autocultivo pues ya saben que lo que tienen que hacer es comentar, darle like y compartir por último quiero hacer énfasis en eso, en la experiencia de compartir porque más allá de lo que podamos hacer con las flores es todo el tiempo que compartimos con las plantas y todo el tiempo que podemos compartir con otras personas para nuestro propio crecimiento personal gracias a esta planta porque esta planta tiene unos innumerables beneficios terapéuticos y medicinales que pueden cambiar la vida a muchas personas por medio por ejemplo de aceites esta planta tiene un potencial altísimo por ejemplo para los pacientes con epilepsia puede hacer desaparecer casi que por completo y por completo la epilepsia en muchas personas así que ¿por qué negarnos a ayudar al mundo cuando está literalmente en nuestras manos? y créanme que la experiencia de compartir del dar es una de las experiencias que más regocijan el espíritu más regocijan a la persona y que cuando uno se siente tumbado triste y solitario son esas experiencias esos recuerdos lo que lo mantiene a uno presente haciéndose cantir para que es que verdaderamente uno está acá en este mundo para servir porque el que no vive para servir no sirve para vivir y eso va a ser así de fácil y bueno parceros por eso yo les quería como contar que estamos de vuelta que vamos a traer muchos videos voy a resumir en algunos videos no tan explícitos del cultivo del curso de cultivo que tengo por aquí en el computador que pude recuperar entre esos como hacer el indoor como hacer sustrato aunque no están en muy buena calidad voy a tratar de editarlos y dejarlo lo mejor posible para que ustedes lo disfruten no siendo más mis parceros muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí les mando un abrazo de ganja fantástico enorme que sigan creciendo como lo hacen sus plantas hacia arriba y buscando la iluminación recuerden aquí estamos mis parceros para seguir creciendo bye bye